pero miren nada más lo que nos acaba de llegar de la fábrica de los juguetes hechos en méxico estas piezas que seguro te van a gustar muchísimo estamos hablando de los personajes que tanto nos gustan poppy playtime 3 smiling critters son nuevas actualizaciones de los personajes y que crees los tenemos todos estas figuras vienen en bolsita para que así no venga el personaje en pequeño entonces eso es lo bonito porque cada figurita tiene su personaje pequeño vamos a empezar por doc de ahí que tiene movilidad en sus orejitas de repente estaba pasando una cosa de terror esta pieza es articulada bien articulada no nada más es una pieza moldeada en plástico sino que todas estas piezas vienen con estos componentes de movilidad como lo estás viendo en pantalla pesaditos y también se les mueve la parte de abajo cuando íbamos ver figuritas tan pequeñas con tanta articulación bien por el fabricante y el diseñador estas piecitas las puedes encontrar en plaza fantasía en ciudad de méxico vas a encontrar una gama enorme de juguetes pero ve a local 97 ahí vas a encontrar estas figuras o con tu vendedor de tu preferencia quiero que veas a esta figura que tiene articulación aquí esto de verdad en los juguetes nacionales pasaron muchos años para que existiera se los prometo está aterrador verdaderamente aterrador me gusta porque la pintura está muy bien tiene todo este sombreado a propósito para darle pues esa profundidad de terror lo que me gusta este fabricante es que utiliza buen plástico es un plástico de primera como de como el que le llaman plástico delfino no siempre el plástico delfino es brillosito pero mira está lisito este es consistente es resistente te recomiendo que vayas a comprarlos ahí de verdad ya saben a veces soy un poco delicadito en algunas piezas y siempre queremos lo mejor por eso es que reseñamos los mejores juguetes hechos en méxico vemos la parte de atrás ese dog day se le mueven las orejitas la cabeza no solamente arriba abajo izquierda derecha brazos y también la cola de de hecho lo podemos poner en su modo perro o sea no tan humanoide ahí lo tenemos el siguiente de la lista es boba boba fant que que crees tiene movilidad aquí en la parte de arriba y si le queremos poner los dientes se los podemos poner y se ve aterrador sísimo estas piezas tienen mucho sombreado precisamente para darle este contraste y de locura monstruosa tienen las mismas articulaciones y le puedes quitar y poner los dientes este es su cuerpo con sus costillas toda la parte esquelética cada uno de ellos tiene su distintivo como collar y podemos ver los colores que los componen sus garras tienen movilidad también ahí también vienen en su versión pequeña aquí podemos ver el contraste aunque es plástico delfino de igual manera este tiene otro tipo de acabado como te das cuenta es decir es más brillante los pequeñitos antes venían el catnab con su versión pequeña uno que otro por ahí en su versión pequeña pero aquí toda esta colección traen a su pequeñín o sea es doble plus doble diversión la cola viene por separado ahorita se la quitamos para que tú puedas ver cómo viene y es perfectamente articulada lo ponemos en cuatro patas como caminando el individuo y con su respectivo pequeñín tenemos al consentido de todos ustedes seguramente que yo he coleccionado muchas versiones de catnap no los tengo todos porque muchos fabricantes que los hacen mira esta versión está increíble porque este tiene un poco más de brillo este se ve más de brillo y bueno tiene el mismo tipo de articulación la media alguna que lo caracteriza todos y cada uno de ellos tienen el mismo tipo de articulación y hay algo que debes saber algo que yo no había notado en un juguete nacional es esto hace años a lo mejor no lo sabes pero le intentaron poner el hueco de la luz con tapitas como esta o sea no fuera de gomita sino este tipo yo voy quiero que quiero pensar que le metemos la luz esto esto es el dinamismo señores el dinamismo y la historia del juguete hecho en méxico porque esto lo había visto anteriormente hace muchos años con algunos cuando empezaban con la luz y demás para poder terminar vamos a decir con el espinazo los músculos y demás le ponían una parte como ésta entonces le presionabas y entonces se encendía después lo sustituyeron por la tapita que tú ya conoces transparente ve nada más no es encendedor de carro está padrísimo ya saben por qué me gustan los juguetes hechos en méxico por cosas como estas y más en colores más claro siempre la mascotita va a ir acompañado del propio y también tenemos una pequeña conexión de puro cat nap más en pequeñito como lo puedes ver en pantalla y tiene te repito las mismas articulaciones estamos hablando de 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos de articulación para una pequeña figurita que bárbaro si te está gustando este vídeo por favor suscríbete porque tú haces posible que este canal tenga contenido fuera de lo común y así se ve en esta versión qué padrísimo ya lo que ya es tradición en este canal es que criaturas como esta manda saludos a los haters desde aquí aquí tenemos a peki peki brena más que aterrador las cuencas la sombra los dientes este contraste de colores rosas no tienen luces aquí ya te mostré cómo viene y vamos a voltearle aquí tiene su distintivo en su collarcito que bueno ya vimos que también se le mueve esta es la parte de atrás bueno viene la bolsita por eso se le movieron todas estas partes de las articulaciones y todos y cada uno de ellos viene duro pero esto si se chispa su versión más en pequeñito el primero que reseñamos lo hicimos un poco más largo para que vieras pues todas las articulaciones todos tienen el mismo tipo de articulación diferente acabado diferente modelado entre otras cosas y aquí lo tenemos en pequeñito este piqui piqui y sobre todo se puede parar corre a plaza fantasía por los tuyos que padre también los puedes comprar con tu vendedor local en mercados tianguis locales donde venden estos juguetes chiquen chiquen kentucky huejala de pollo no queremos kentucky si tenemos este personaje que le gusta mucho a la doctora de una colección de pollos saludos doctora terror saludos mira este personaje vamos a voltearle porque viene volteado tiene su estrellita característica con todas sus garras de color naranja se ven muy aterradores con este tipo de sombreado y el señor mayer se ha coleccionado varios personajes de videojuegos así bueno es que también salen así verdad últimamente de mucho terror me daba dudas si se le movía aquí pero no y en la cauliflower también todos tienen movilidad y esta es su versión en pequeño que puede tener muchas poses saludos saludos a todos saludos saludos muchas gracias muchas gracias por su preferencia y el collar lo tiene pintado pollos los pollos que bonito y lucen así este come maíz nightmare a estos pesadillas realidad a no en este caso no este no tiene dientes porque tiene la cara alargada como scream and your nightmare welcome to the jungle welcome every day donde escuché eso ya lo de forma nosotros que me 5 esta pieza cita como podemos apreciar tiene un cambio de color en las extremidades de gris son dos tonos de gris como ustedes pueden apreciar vienen pegados necesitas a lo mejor echarle un poco de agua caliente yo no te recomiendo es mejor que lo dejes así por cuestiones y fines de calidad te mostré que se puede retirar pero a veces viene un poquito pegado por la misma pintura mismo material pero si se llega a despegar digo para no perderlo creo que es mejor que se quede así hubo menos que a mí me haya tocado el cohete removible este neymar catnab bueno pues tiene una tonalidad más clara que la versión más grande ya se dieron cuenta me gusta porque este tipo de pintado lo hacen parece con una mascarilla una plantilla especial no sé cómo se le llama y queda perfectísimo para que no quede chocón eeeh nightmare just began parece el mismo color de gris pero no lo es están padrísimos esta es toda la colección por eso es que son varios minutos o vamos a ver cuerpo la parte de atrás estos vienen extremidades en color azul este individuo pero de quién estamos hablando de craft y con mira y tiene su distintivo en su collar citó ya no es el craft y con dos y el bello y tranquilito ahora ya es un tipo nightmare en el craft y con esto se llevarían bien con los fabio nights a freddy's o no te parece y homónimamente tenemos a este pequeñín pero en un color blanco o sea versión tranquilita la versión que no rompe los platos que es buena persona que está bien peinadito que por cierto se le puede quitar esto pero es mejor no quitárselo y tu verdadero yo y así los tenemos en su transformación a bobby bear hog aquí lo tenemos incluso ve cómo se ve modelado en el plástico su pelaje su cuerpo brillo es este está abrillantado el corazón de su collar este tiene colita enroscadita si se le mueve otro saludo para los haters del juguete nacional qué tal esto es diversión de chicos y grandes y aquí tenemos este osito así ya aparece en su apariencia así de gajo y en la calle todo está perfecto sí claro y se te atraviesa alguien casi chocas y cambia tu carita y ya llegas a la escuela bien contentito no pasó nada ahí tiene su corazoncito y cambios de color en las extremidades bueno empieza y pies pies y manos bueno es que pues al ser animal y yo pues todo es pies bueno me entendieron y we happy hopscotch siempre los tonos de verde que aún no han utilizado por estas figuras me gusta bastante y está jamás ni de chiste va a ser la excepción porque está padrísimo de hecho estas actualizaciones me han gustado bastante 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 mira aquí lo podemos ver como tiene este cambio de colorido y los ojos rojos de igual manera su cuerpo la parte de atrás tonos de verde me gustó porque en algunos otros años tal vez se hubiesen salido estas figuritas los hubiesen pintados los hubiesen pintado todos del mismo color y aquí pues es un trabajo especial porque los pintaron así y eso está fascinante qué pasó ahí qué pasó ahí bueno aquí podemos ver el más pequeñín y híjole también está bien bonito te los voy a poner todos juntos qué te parece toda 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 la colección de personajes aquí están en pequeñín mira cuántos son te gustó esta aventura de vídeo relájate cada vez que quieras relajarte chútate este vídeo regálame un pulgar arriba si te gustó este vídeo muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima